¡Ale! ¡Tírale! ¡Ale! 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 ¡Ya! ¡Ya pues choque! ¡Apura no estás loco! ¡Ale! 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 ¡El perfil! ¡No le ensucie el bústico porque tiene que venir a la danza! ¡Ya! ¡Pues pon la cabeza abajo! ¡Ya! ¡Pon la cabeza abajo! ¡Apura! ¡Ale! 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 ¡Tírale! ¡Ya! empárate que es en el cuero ¡Ale! ¡Ya! ¡En el cuero! ¡Choc! ¡No te da bola! ¡¡Pero reviento el bústico!! ¡Abrele hueco! ¡Impanezame! ¡Ale! ¡Abrete! ¡Choc no te imagination! ¡Ya lo va a regreso en su mano! ¡No lo va a regreso! ¡En su mano! ¡No quiero que quiera abrirlo! ¡Ya! ¡Ale! 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 ¡Ay! ¡E a alguien! ¡Ale! ¡Ay! ¡ishol! ¡Está! ¡Ya! ¡Ale! 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 ¡No, no, no!